El infierno Bueno chicos, como estamos viendo aquí en pantalla Le gritan o les gritaron A obviamente El team infierno Que Perca y Sofía Son unas arvidas Pues si chicos Al final de cuentas como estamos viendo aquí en el audio Y en el carrito Que está muy chido, ya cambiaron el carrito Ya lo están cambiando Si, deja los carritos, no es cierto Ahora si El mensaje obviamente dice Que los ardidos no están soportando Y ya sabemos quienes son Que no se dejen caer en provocaciones Porque Wendy Guevara es la mejor Y aparte, Poncho y Sergio Que se sigan controlando También mencionaron a Emilio, Apio y Nicola Porque son integrantes también del cuarto infierno Recordemos que entre comillas Dicen Apio y Nicola Hacernos neutrales, pero eso pasó También con Ivonne y con Tony Y terminaron siendo del cuarto azul Así que son team infierno Ahorita no podemos decir Quien son los buenos O quien son los malos Porque ven diciendo O sea, en el final ya una semana Y ya andan diciendo Quienes son los buenos Y quienes son los malos No Hay que esperarnos un buen Hay que relajarnos Un Tingo Y al final de cuentas Generar este tipo de contenido Para ver Quienes van a ser Los verdaderos villanos De la temporada Porque un villano Se define Casi hasta el final Cuando ya sabes Que está pasando Quien fue Y como sucedió Y si en la semana 6 Sale Concho o Sergio Ese va a ser El villano Perdón Ahora si Nos veremos Y deja tu opinión Aquí abajo Chao Chao